Tengo una copla morena, hecha de brisa, de brisa y de sol Cruzando la mar serena, con ella te digo adiós Adiós mi España preciosa, la tierra donde nací Bonita, alegre y graciosa, como una rosa de abril Voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti Cruzando la mar serena, con ella te digo adiós Que lejos te vas quedando, España de mi querer A Dios le pido llorando, que pronto te vuelva a ver Como una rosa encendida, perfumas mi corazón Adiós mi España querida, a ti canto mi canción Y al darte mi despedida, y el beso y esa oración Mi España, patria querida, va siempre adiós Es un hombre que se va, la lágrima se queda Ay, me da risa, ay, me da llanto Una mentira y me espera, abandono mi verdad Ay, el día vendrá, qué ansiedad Él se pierde, voy a buscarlo ¿Quién le quiere, pa hallarlo? Oh, amores Oh, dolores Oh, razones Oh, pasiones Me bebí sus promesas Y aún tengo sed La noche será La noche será Le envolverá El día vendrá Voy a olvidar Y yo le haré Oír callar Oh, amores Oh, amores Oh, razones Oh, razones Oh, pasiones La noche llega Ella me cierra Ella me cierra Ella me cierra Vivir es así Vivir es así Todo se va Querer es así Él volverá Oh, amores Oh, amores Oh, razones Oh, razones Oh, pasiones Oh, amores Oh, amores Oh, razones Oh, razones Oh, pasiones Oh, amores Oh, razones Tuvo que aprender Tuvo que aprender A llevar Y a tener El corazón Y el alma Heridos Días de avidez De hambre Y escasez En vencedores Y vencidos Tuvo que aprender A ganar A ganar Y a perder La fuerza De amor Y coraje Días de un ayer Marcado Para ser vivido Sin equipaje Amar Amar En tiempos Revueltos Tiempos De ruina Y lamento Amar En tiempos Revueltos Por vientos Que trajo Un mar De batallas Por contar Tuve que aprender Que el odio Y el querer No tienen Patria Ni bandera Tuve que vivir Con tu presencia Y pagar El precio De la espera Amar En tiempos Revueltos Tiempos De ruina Y lamento Amar En tiempos Revueltos Por vientos Por vientos Que trajo Un mar De batallas Por contar Amar En tiempos Revueltos Tiempos de ruina Y lamento Amar En tiempos En tiempos Revueltos Por vientos Que trajo Un mar De batallas Por contar De batallas Por contar Por contar En tiempos En tiempos En tiempos En tiempos En tiempos Soy rudo En tiempos 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 Fuimos navegantes buscando destinos tan distantes Fuimos extranjeros surcando las aguas de los cielos Presa de un vendaval que sin preguntar arrastra sin más mi voluntad Restos que este mar trae aquí o allá a merced de aquellas olas Tú, marinero de par, navegando al compás de tu nueva canción Yo, pasajera y fuga, melodía en tu voz Tú, fugitivo en temor, de encontrar el adiós en cada anochecer Yo, cautiva del sabor de la sal en tu piel Fuimos navegantes buscando destinos tan distantes Fuimos extranjeros surcando las aguas de los cielos Tú, fugitivo en temor, de encontrar el adiós en cada anochecer Tú, cautiva del sabor de la sal en tu piel Fuimos navegantes buscando destinos tan distantes Fuimos extranjeros surcando las aguas de los cielos Cae la noche envuelta en silencio La ciudad cansada comienza a dormir En las sábanas de mis recuerdos Desnudo las horas vestidas de ti Poco a poco se fueron los días En que me mecía arropada en tu piel Olvidé que amar no es suficiente Que amor es en ti ser amada también Busco el calor de los ojos tranquilos Que me arropaba ligero al dormir Busco el camino que en ti perdí Y amada, no me apartes de tu lado Mientras caliente tus manos El aliento de mi voz Amada, dime qué es lo que hizo el esclavo De las sombras y el pasado A lo que fue nuestro amor En un par de palabras gastadas Se ahoga en silencio mi triste razón Donde fueron los vientos que daban Su soplo a las velas de nuestra pasión Busco en tus labios Con cada sol que encendía mi piel Busco tus labios de dulce miel Amada, no me apartes de tu lado Mientras caliente tus manos Mientras caliente tus manos El aliento de mi voz Amada, dime qué es lo que hizo el esclavo De las sombras y el pasado Lo que fue nuestro amor Amada, dime qué es lo que tenía Amado, no me apartes de tu lado, mientras caliente tus manos, el aliento de mi voz. Amado, dime qué es lo que hizo escapo de las sombras y el pasado a lo que fue nuestro amor. Amado, dime qué es lo que hizo escapo de las sombras y el pasado a lo que fue nuestro amor. Contigo yo lo amé sin temor. Por haberte conocido, he sabido que es mejor, será tener que, por más que haya perdido o haya que perder, no cambio lo vivido, no. ¿Quién me entregará su aliento? ¿Quién a mi vuelo traerá su viento? ¿A este cielo quién hará mi cuerpo abrigo? ¿Quién hará sitio para mi olvido? Si tú te vas, si tú no estás. De tiempo y miel, de aguas y de sed, se forjó nuestro edén, de apego y fe, de flor de enero es el manantial que amo y amé. Por haberte conocido, he sabido que entregarse no es perder, que a pesar de lo vivido, siento que valió la pena estar contigo, amor. ¿Quién me entregará su aliento? ¿Quién me entregará su aliento? ¿Quién a mi vuelo traerá su viento? ¿A este cielo quién dará mi cuerpo abrigo? ¿Quién hará sitio para mi olvido? Si tú te vas, si tú no estás. Por mucho que haya perdido, o haya que perder, no cambio lo vivido, no. ¿Quién me entregará su aliento? ¿Quién me entregará su aliento? ¿Quién a mi vuelo traerá su viento? ¿A este cielo quién dará mi cuerpo abrigo? ¿Quién hará sitio para mi olvido? Si tú me vas, si tú no estás. Me sorprende esta aventura, tanta ternura, tanta emoción. Me aseguras lo que espero, dibujando con tus dedos, todo un plano de pasión. Una y otra vez, desvelas mis secretos. ¿Cómo voy a hacer sin vivir, sin sentirte a ras de mi corazón? Dime, dime, dime si amor no es sabio, si este fuego de tus labios se convierte en adicción. Juega, juega fuerte al desatino, que en tus besos el destino, enloquece la razón. Me sorprende que no inquieta, este amor que no respeta, ni una esquina de mi piel. Una y otra vez, alentas mis sentidos. ¿Cómo voy a hacer sin vivir, lo vivido junto a ti? Por eso, dime, dime, dime si el amor no es sabio, si este fuego de tus labios se convierte en adicción. Juega, juega fuerte al desatino, que en tus besos el destino, enloquece la razón. Juega, juega fuerte al desatino, que en tus besos el destino. Una y otra vez, alentas mis sentidos. Juega, juega fuerte al desatino, que en tus besos el destino, que en tus besos el destino. Que en tus besos el destino enloquece la razón No fue que la desventura nos dejara en la estacada del desdén Que nos abandonara el viento sin dejarnos nada No, no fue como el final de las historias inventadas esta vez Supimos el lugar donde el camino nos llevaba Todo en juego y elegimos nada Sé que amarte acaba aquí, que ya no hay mucho por decir Tan solo que no es fácil estar lejos de ti Y aunque el final no es el fin, por ti ya solo he de sentir Lo mucho que me cuesta estar lejos de ti Para mí, que tanto de mi ser te di Fue tan difícil decidir Dejar aparte nuestro corazón abandonado Asumir que no estés a mi lado Sé que amarte acaba aquí, que ya no hay mucho por decir Tan solo que no es fácil estar lejos de ti Y aunque el final no es el fin, por ti ya solo he de sentir Lo mucho que me cuesta estar lejos de ti Volverán las primaveras para llenar de luz mis ojos Que aún esperan ardiente su calor Volverán con la marea para quedarse entre mis brazos Sin cadenas, sin cadenas, las aguas del amor Sé que amarte acaba aquí, que ya no hay mucho por decir Tan solo que no es fácil estar lejos de ti Y aunque el final no es el fin, por ti ya solo he de sentir Lo mucho que me cuesta estar lejos de ti Tan lejos de ti Tan lejos de ti Tan lejos de ti Para verte sonreír Y crucé mil montes y te traje mi alegría Por hacerte más feliz Busqué hasta descubrir La luz que hay en tu día Entre tú y yo no hay razón que divida entre dos La soledad y el corazón Entre tú y yo no hay distancia que rompa la unión de cadenas Tú eres el eslabón En todas las tierras que yo he conocido Busqué de tu enigma el rastro perdido En todos los mares que yo he recorrido Busqué para darte tesoros de luz escondido Escondido Por servirte mi amistad Haré los campos y Sembré de paz tu huerto Para darte al fin mi amor Deje atrás el temor Andar cualquier desierto Entre tú y yo no hay razón que divida entre dos La soledad y el corazón En todas las tierras que yo he conocido Busqué de tu enigma el rastro perdido En todos los mares que yo he recorrido Busqué para darte tesoros de luz escondido 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 Me apareciste en sueños cuando estaba durmiendo Pero te vi tan cerca y parecías tan real Todo ocurría muy lento Todo ocurría muy lento Estaba sonriendo Y te acercaste tanto que te tuve que tocar Y como siempre en sueños no pude resistirme Acercando los labios te tuve que besar Sueños Sueños Imágenes de sueños Que se las lleva el viento Y que no volverán Sueños Fugaces como sueños Que olvidarás mañana Al despertar Y nada más besarte Querías apartarme Pero muy lentamente Tu boca respondió Tu cuerpo con el mío Se deshicieron juntos Y con un solo aliento Otro beso comenzó Que aquello estaba mal Lo sabíamos los dos Pero es que cuando sueñas No sabes decir no Sueños Imágenes de sueños Que se las lleva el viento Y que no volverán Y que no volverán Sueños Y que no volverán Sueños Imágenes de sueños Imágenes de sueños Que se las lleva el viento Y que no volverán Sueños Fugaces Fugaces como sueños Fugaces como sueños Sueños Que olvidarás mañana Al despertar Música 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 Cubre a mi cama Soy la décima Música 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 No lozug surely Y cuando se viste de oscuro el sueño tan puro que nos une tanto Canto para que allá donde estés recuerdes que en la noche yo te esperaré Que como la tinta al papel tu amor aún se hace a mi ser Aunque llegue el invierno y no estés presente Te siento dentro porque bebemos del mismo agua la misma fuente Entre amargo lamento nuestro amor crece Que toda nube que trae un viento con otro viento desaparece El tiempo persigue la roda y busco el momento y momento es ahora De decirte que allá donde estés recuerdes que en la noche yo te esperaré Que como la tinta al papel tu amor aún se hace a mi ser Mientras tus ojos y los míos Un puente sobre el vacío Un puente sobre el vacío Allá donde estés recuerda que en la noche yo te esperaré Que como la tinta al papel tu amor aún se hace a mi ser Sucedió que en tu frío Arribaste a mi puerta y en mi corazón desdío Encontraste el calor Te dejé en mi costado De mujer a tu verano De mujer a tu verano Y mientras la noche afuera disfrazaba el temor La sencilla es que verte me decías bajito Y tu boca me buscaba amor Te escondites bajo el sol Y quisiste quedarte Y quemarte en mi hogar Me desespero la espera amor Se hizo lleno la pasión Dime si aún me recuerdas En tus naufragios de sangre y sal Dime si no te muerde la soledad Sucedió que una noche De alacranes y estrellas Me regalaste tu huella Y con ella el adiós Me dejaste palabras Risas, versos y heridas Y ese sabor en mi vida Es el sabor del dolor Dime si aún me recuerdas En tus naufragios de sangre y sal Dime si no te muerde la soledad Sucedió que una tarde De palomas ya muertas Apareciste en mi puerta Apareciste en mi puerta Ya cansado de soñar Y en mis brazos de hoguera Declinaron tus ojos Y tu sombra y tu sombra Y tu sombra y mi sombra amor Se adentraron en el mar Y tu sombra y mi sombra amor Se perdieron en el mar Nacida en el mar vuelve Clara y tranquila A iluminar tu recuerdo Esa luna que un día Brilló en los ojos Que dieron luz a los míos Tu despedida fue Decir adiós con un hondo silencio Fue Dejar tu aroma escrito sobre el viento Se fueron esos días tan hermosos Que despertaron mis ojos Presos de la noche oscura Dejaron su cariño y su ternura Como una llama encendida Esperando el nuevo día Sin ti quedo dormida Sobre la arena De un mar azul mi alegría Sin ti quedo mi pena Serena y fría Y de tu ausencia teñida Y aunque suspiro sé Que nuestro ayer no fue un tiempo perdido Que fue andar haciendo juntos el camino Se fueron esos días tan hermosos Se fueron esos días tan hermosos Que despertaron mis ojos Resos de la noche oscura Dejaron su cariño y su ternura Como una llama encendida Esperando el nuevo día Esperando el nuevo día Decir adiós con un hondo silencio Fue Dejar tu nombre escrito sobre el tiempo Fue Se fueron aquellos días tan hermoso Se fueron aquellos días hermosos Que despertaron mis ojos Presos de la noche oscura Dejaron su cariño y su ternura Como una llama encendida Esperando el nuevo día ¡Gracias! 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 La tarde se detiene en mi balcón Iluminando este rincón De mi soledad Resulta tan difícil dividir Lo que me dicta este sentir Entre la verdad Ay, ay, amor Si sé que no me puedes querer ¿Qué diablos hago amándote? Soy prisionera de tu calor Amor Ya no me dejo de repetir ¿Qué será lo que veo en ti? Si al cabo solo queda el dolor Será el aire que te das, moreno Que bebí la pocima de tu veneno O tu forma de mirar Que nubla mi voluntad Será el brillo de tu voz, sereno Tu melodía que quita la pena O tu forma de reír Al compás de mi latín Al compás de mi latín Ni un minuto Ni un minuto Ni un minuto Es tiempo de partir ¿Qué será lo que veo en ti? ¿Qué será lo que veo en ti? ¿Qué será lo que veo en ti? Será el aire que te das, moreno Que bebí la pocima de tu veneno O tu forma de mirar O tu forma de mirar Que nubla mi voluntad Será el brillo de tu voz, sereno Dulce melodía que quita la pena O tu forma de reír Al compás de mi latín Ay, ay, señor Si yo solo quisiera saber ¿Qué es lo que habré visto en usted? Si al cabo solo queda el dolor Será el aire que te das, moreno Que bebí la pocima de tu veneno O tu forma de mirar Que nubla mi voluntad Será el brillo de tu voz, sereno Dulce melodía que quita la pena O tu forma de reír Al compás de mi latín ¿Qué es lo que habré visto en usted? Pasa el tiempo a mi vera gritándome Que la vida no espera, ponte a correr Harta ya de este cuento quiero salir Donde tomar aliento para seguir Ir a paso lento por mi mundo Saborear cada segundo Saborear cada segundo Poniendo rumbo a donde quiera Que no existan las fronteras De cada nuevo amanecer Sentir la magia de la espera Le canto aliento Le canto aliento porque hoy Quisiera ser De ceniza o de papel Elevarme y ascender Liger a ser Solo aire y escapar De un suspiro hacia un lugar Cualquiera 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 Busco la luz primera que me hizo ver Saber Que no hay ninguna carrera Que no hay ninguna carrera donde vencer Que solo importa contar si es para medir El pecho que hay entre estar vivo y vivir Y ir a paso lento por mi mundo Saborear cada segundo Poniendo rumbo a donde quiera Que no existan las fronteras De cada nuevo amanecer Sentir la magia de la espera Le canto al viento porque hoy Quisiera ser De ceniza o de papel Elevarme y ascender Liger a ser Solo aire y escapar De un suspiro hacia un lugar Cualquiera Ser 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 De ceniza o de papel Liger a ser Solo aire y escapar De un suspiro hacia un lugar Cualquiera Cualquiera Gracias.